Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo en día a día estuvo con invitado Kratos, ex participante del equipo Omega como todos sabemos. Allí el ex participante comentó acerca del chaleco de sentencia de cariño olímpico, ya que Kratos comenta que es una situación muy difícil auto enchalecarse porque siempre deja un sinsabor. Con respecto a la situación en donde los desafiantes de la semana tienen que realizar la prueba de sentencia premio y castigo, todos opinaron que los participantes están cansados, ya que todos se lo dejan a la suerte y los equipos se sienten impotentes. Hablaron también de Natalia que se ve como recostada ya que no ayudó durante el castigo impuesto al equipo tino. Con respecto al chaleco de cariño olímpico, que no se debió dar de la manera que se dio, ya que solo habían hablado con Karen, que para olímpico eso se dio en susurro y se molestó muchísimo. Como todos sabemos comentan por redes sociales que la próxima pareja eliminada es Olímpico y Karen. Y esto dejará muy triste a los seguidores del desafío 20 años. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!